Ignoren la imagen en HD, pero es en la única calidad que la encontré. Como se puede ver, es un Crash 3 en 1, donde nos muestran el Crash The Wraft of Cortex, Crash Nitrocar y Crash The Insanity. Tres juegazos del marsupial en la PS2, pero, estamos hablando de las portadas, y esta, obviamente es fake, pero no tiene un diseño tan malo, al contrario, lo malo sería que no la encontré en una calidad mejor. Y que en la parte de atrás, muestra cosas de los Crash mostradas en la portada principal. Si te llegaron a vender un Crash con esta portada, podría decirte, que aproveches el bug, XD. Les soy sincero, me enamoré de esta portada. Más allá de que todos sabemos que no es real, tiene algo que llama mucho la atención, y aparte, no tiene muchos errores, a comparación de otras que hemos mostrado en partes anteriores, además, miremos por el lado positivo, que incluye un Spyro. Yo no sé ustedes, pero esto para mi, es un gangazo. Pero ya hablando en serio, me parece que está bien organizada. Hoy es el maratón del 3x1, al parecer. Tenemos otra portada que te da tres juegos por el precio de uno, y que en lo personal, esta es como la que más me decepcionó de las tres que se han mostrado hoy. Tal vez por el color, que se ve muy claro, o porque el Crash que está en pantalla, no tiene mucho que ver con los tres juegos mostrados. Aparte en la parte de abajo, aparece la empresa. Midway Hems. Que yo recuerde, esta empresa no tiene mucho que ver con el marsupial. Otro 3x1. Wow, que maravilla. Pero creo que de todas las portadas mostradas hoy, sin duda alguna, esta es la que más decoraciones tiene, y más completa a mi parecer. Aquí se nota que quisieron darle hasta el último detalle y se nota demasiado. Pero, tiene cosas que no entiendo bien. La primera, es que otra vez aparece. Midway Hems. Que sigo sin entenderlo bien, lo otro. Es que en la parte de atrás, veo una parte de la portada de Crash Fusion. En la parte de atrás, aparece una escena del Crash Mindover Mutants, y ese juego no aparece en la promoción. Esperen, ¿qué hace Rockstar James ahí? Ahora sí, no entiendo nada. Estoy traumado con los 3x1. Aunque bueno, no será la super portada, pero va directo al grano, lo que uno necesita en los juegos, que vayan al grano con las cosas, XD. Aunque hay algo que no entiendo, si son 3 juegos, porque la parte de atrás solo se enfoca en el Crash Nitro Car, y la información de los otros 2. Por lo que vi en la estrella, dice 3x1. Bueno, ni modo, nada se le podrá hacer, XD. Los que hemos jugado el Crash Bandicoot XS, sabemos que esa es su portada. Pero por lo que veo acá, es que la intentaron adaptar como si fuera portada de juego del PS1, lo cual, quedó muy bien, eso no lo niego. Y si dice 3x1, daría a entender, que son los 3 juegos clásicos del marsupial, los 3 juegos hechos por Naughty Dog. De todas las mostradas el día de hoy, a la única que le creería que podría llegar a ser oficial, es esta. Es como la única que cumple con lo que se muestra en el segundo juego, y que es posible que si lo sea, ojo, digo que es posible, de igual forma, está muy bonita. Bueno gente, hasta acá llegamos con la parte 5, espero que haya sido de su agrado. Me ayudaría mucho si le dan like o si se suscriben, así seríamos más en el canal. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!